¡Bóngale! ¡Cumbia! ¡Ajá! ¡Cómo dice! Tuve que arreglarme pa' venir a hablarme Porque ya no andaba por venirte a ver Sabes que en mi juicio no puedo expresarte Y siempre soñé que fueras mi querer Llegué a una cantina y pedí un tequila Luego de entrar otra y me cambié el arroz Me salí contento y al doblar la esquina No me vas a creer que me faltó el valor Regresé enojado y pedí un tequila Primero derecho, luego con limón Quince margarita, diez salvadores Siete cubas libres con tequila y dos Regresé enojado y pedí un tequila Primero derecho, luego con limón Quince margarita, diez salvadores Siete cubas libres con tequila y dos Oye, pero qué sabor compadre Salud, salud, salud Oye Oye, pero por Dios que tomamos compito y gancho Ya no estaba alegre sino muy borracho No supe de mí hasta el amanecer Me quedé pensando cómo sufre el hombre Para declarar su amor a una mujer ¿Cómo dice? Vuelvo a las cantinas y tomo hasta ahogarme Para así matar mi terrible dolor Pronto no podrá ni el vino consolarme Tanta, tanta pena en mi corazón ¡Vuelvo a las cantinas y tomo hasta ahogarme